Los huracanes y las tormentas tropicales, como hemos visto en Houston, Galveston y alrededores, traen vientos fuertes, lluvias intensas, marejadas ciclónicas, inundaciones y tornados. El cambio climático ha provocado que los huracanes se fortalezcan más rápido y traigan lluvias más intensas. Es muy importante actuar para prepararnos y protegerse a usted, a sus seres queridos y a su hogar. Le damos la bienvenida a Marcos Bracamonte, vocero de la Cruz Roja Americana de Houston. Marcos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Marco, acabamos de vivir la experiencia del huracán Daryl y seguimos en la temporada de huracanes hasta noviembre. ¿Cómo debemos prepararnos para un huracán o una tormenta tropical que muy a menudo llegan a nuestra área? Como tú lo has dicho, la intensidad y la frecuencia de estos eventos meteorológicos es cada vez mayor. En 2023 fue el año más caliente en la historia y probablemente 2024 sea todavía más caliente y rompamos un récord. Por lo tanto, como vemos, esto favorece la intensidad de las tormentas, de los huracanes. Por lo tanto, esta experiencia debe darnos una preparación, debe ayudarnos a prepararnos. En la Cruz Roja estamos enfocados en crear una cultura de la preparación. ¿Por qué? Porque este fue el primero y ahora vamos y seguiremos. Por lo tanto, hacer un plan. El plan es hecho en grupo, en familia, incluye a todos, incluyendo a los niños. En ellos tenemos que incorporar a quién hablar, a los vecinos, a la gente de la comunidad, a la gente del trabajo, a la gente de la escuela. En fin, tener exactamente un curso de acción, por lo tanto, tener eso. Y esto incluye, hacer el plan, incluye formar un kit, es decir, integrar una serie de abastecimientos, de abastos, que nos van a servir a sobrevivir por lo menos tres, cuatro días. Esto lo vamos a detallar, pero también... Y quiero mencionar alimentos no perecederos, porque hay personas que compraron, no sé, carne, huevo, el sábado, y se les fue la electricidad y lo perdieron todo. Hay que comprar comida que podamos, que dure, sin necesidad de electricidad. Exactamente. El tercer punto es estar informados, es decir, poner atención y estar cada minuto listos sobre lo que las autoridades están diciendo. Verón nos enseñó que el ciclón puede cambiar el curso en cuestión de horas, por lo tanto, debemos estar preparados para la semana que entra, para el día que sigue, en fin. Proteger el hogar, es decir, tener esas precauciones, si tenemos ventanales muy grandes, protegerlos, cubrirlos, tener también en la casa forma de proteger nuestras cositas, ¿verdad? Y yo sí les pediría encarecidamente, en la medida de lo que posible, tener un seguro de inundación. El seguro de inundación... Seguro de vivienda es una cosa y seguro de inundación es otra. Exactamente. El seguro de vivienda nos cubre el agua que nos cae desde el techo, pero el seguro de inundación nos cubre el agua que entra por la puerta. Por inundación. Es un seguro bastante razonable y creo que debemos hacer el esfuerzo porque eso nos puede hacer una diferencia, como hemos visto. Y también, finalmente, también preparar nuestro vehículo, es decir, tener el vehículo lleno de gasolina, tener... Si no traemos la llanta de refacción, por favor, conseguir la llanta de refacción, es decir, que el coche esté en forma operable, que esté en forma funcional, para poder evacuar. Si es necesario evacuar, si es necesario salir y desalojar nuestra casa, tenemos que estar listos. Y no olvidarnos de las necesidades de las personas mayores del hogar y también de las mascotas, ¿verdad? Por supuesto. Cuando yo hablo de un plan, incluyo a todos. No ignoremos al perrito, al gatito, porque esos animalitos necesitan también una supervivencia y un cuidado. Y, digamos, los mayores, los adultos mayores, pues ni se diga, ¿verdad? Porque muchos de ellos requieren medicinas que tienen que estar en el kit, una semana de medicinas y también todos los aparatos, todas las necesidades que tengan estas personas. Y ya, Dios mío, qué bueno, cubriste bastante con esa primera pregunta. Pero ahora quería preguntarte, Marco, ahorita hemos visto que hay veces que la vida se pone en peligro sin necesidad. Una de las causas más comunes de muerte durante un huracán o una tormenta tropical es el ahogamiento. ¿Qué debemos y qué no debemos hacer durante un huracán o una tormenta tropical? Porque nos lo dicen y cometemos el mismo error. Nos queda un minuto. Si estamos viendo que hay agua fluyendo en una calle que cruza, no tratemos de ganarle al agua. Es decir, cuando encuentres un río de agua, date la vuelta y regrésate. Turn around, don't drown. Esa es la llamada de atención. Es decir, que no debes exponerte. Medio pie, seis pulgadas te pueden tumbar. Y un pie de agua puede arrastrar tu coche. Lo vimos aquí, fue un empleado de la ciudad. No cometamos ese error y no nos pongamos en riesgo, por favor. Así es. Y me gusta que en la página de la Cruz Roja, que la vamos a decir ahora, está muy bien especificado cómo prepararnos antes, durante y después de la tormenta. Y entonces, aquí está, para más información y recomendaciones de la Cruz Roja Americana sobre la seguridad y preparación en caso de un desastre natural y otros tipos de emergencia, visite la página cruzrojamericana.org, cruzrojamericana.org. Y quería mencionar que precisamente ahora que estamos después del huracán, es importante mantenerse a salvo, mantenerse saludable, revisando comida, agua, medicina, limpiar de forma segura y cuidarse. Muchísimas gracias, Marco, por habernos acompañado y felicidades a ti y a la Cruz Roja por todo lo que hacen. Estamos trabajando para tratar de llevar la ayuda a la mayor parte de los que la necesitan. La necesitan, claro. Gracias.